En uno de los municipios de más alta marginación de Morelos y en un pueblo de los más marginados de Morelos ¿Qué significan estas acciones que están haciendo en comunidades marginadas? Pues en primer lugar agradecer a la presidenta municipal, doctora, muchas gracias a Humberto, el dirigente de la campesina, que nos convocan al gobierno del estado, que está a trajer también, muchas gracias Estamos en un apoyo, dando respuesta a una demanda de la presidenta municipal para que el gobierno de la república, el gobierno del estado de una coordinada demos respuesta a las demandas ciudadanas Hoy se inauguró ya un centro comunitario y estamos anunciando lo que la presidenta está implementando aquí el apoyo nuestro para ir casa por casa en todo el municipio para llevar los beneficios de programas sociales como son la pensión de adulto mayor, como es seguro de familia que son el gobierno federal, el gobierno del estado que son el seguro popular y lo que es el INEA para que ninguna persona se quede sin tener sus estudios de alfabetismo, estamos trabajando en eso y bueno, vamos a, la anunció la presidenta el primero de febrero y nos da mucho gusto llevar el gobierno a las comunidades como te acabas de decir, que tengamos presencia con quienes mal lo requieren y lo más importante, pues el compromiso de la presidenta municipal para que de manera muy responsable, pues se lleve el beneficio sin distingue de colores, de partidos a toda la población Jorge, esta iniciativa de llevar al gobierno federal a la casa, casa por casa es solamente iniciativa del presidente de Temua que tú compartes o se replicará en otros municipios? Bueno, yo creo que ella a partir de ahora, por mucho lo van a ver, verdad hay que reconocer la iniciativa de la presidenta municipal de Humberto que nos, como organización que nos convocaron y lo platicamos con la secretaria Blanca Almazo y pues me parece que son eventos, algún presidente municipal ya también lo quiere hacer en otro municipio pero creo que toda innovación, todo lo que implica estar cercano con los ciudadanos es importante me parece que ir a casa por casa a revisar como censo que todos tengan estos beneficios permite que no haya intermediarios permite que los derechos sociales lleguen a todos que son gratuitos, que no tienen con colores ni con partidos y en eso pues coincide el gobierno de la república el gobierno del estado y en este caso el gobierno municipal y las organizaciones y finalmente en este caso los ciudadanos que con el autoempleo están generando un ingreso para las familias y están generando un beneficio para su hogar Jorge, rápidamente díganos en qué consiste esta acción y cuántas acciones de estas hay en... Mira, aquí está Laura Rangel tenemos en el estado, ¿cuántas tuvimos acciones con este tipo de empleo temporal? De empleo temporal, hablando en el caso de Temuac fueron 30 mejoramientos de vivienda y 10 aquí en Popotlán son el tipo de acciones hemos generado 26 empleos 26 mil empleos en todo el estado durante el ejercicio 2015 ¿en qué consiste?